Epic Marbella, furnished by Fendi Casa, es el nombre del exclusivo complejo residencial diseñado por la Mesón Romana en la Milla de Oro de Marbella. Es el primer proyecto branded de la Costa del Sol desarrollado por la empresa española Sierra Blanca States y Fendi Casa. El complejo residencial está situado a escasos 800 metros de la costa. Reúne 52 viviendas únicas ideadas por Andrea Boschetti, director artístico y científico de Fendi y el arquitecto español Teodoro Cabrilla. Además, su Sport Center, diseñado por el estudio marbellí GC Studio, es uno de los mejor equipados de toda la Costa del Sol.